Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al especial de mi cumpleaños en el cual voy a responder unas preguntillas, unas 3 o 4 por ahí para que no salga mucho, porque tenía pensado subirlo el vídeo en el mismo día y si no es inviable y enseñaros las hojas de tierra de sombras, lo del witchery, eso que tengo pendiente desde hace mucho tiempo y bueno, vamos allá en primer lugar bueno, en primer lugar voy a responder lo que es obvio que vais a preguntar ¿qué es? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos has cumplido? pues 19, ahí están 19 ñacos a ver, por aquí van preguntas, la mayoría de preguntas son las de Valen ¿cuál fue el mejor regalo que te dieron en tu vida? pues bueno, tengo dos mejores regalos o sea, los dos están a la par uno es la Playstation 2 que me pegó unas felicidades tremendas durante años además durante unos 4 o 5 años estuve ahí estuve ahí la cosa y luego el segundo regalo el segundo mejor regalo que están los dos a la par, como he dicho sería la guitarra eléctrica que siempre está bien tocar la guitarra lo pillé como un hobby al igual que Youtube y ahí sigo a día de hoy tocando la guitarra ¿por qué empezaste en Youtube? esa es otra pregunta pues empecé más que nada por en principio me dijeron o sea, asistí a un curso de Youtube como ganar dinero en Youtube así que organizaban los chavales de la escuela o de distrito al que voy y estuve ahí estuvieron enseñando cómo se hacían vídeos y eso un poco ya conocía la edición de vídeo cómo se hacía ya había hecho algún que otro vídeo pero nunca había pensado en meterme en Youtube y entonces hablando con ellos después de la clase y ese curso ese nada, fue una hora pero bueno me dijeron meterme en Youtube que está muy bien y yo dije pero que yo no sé comentar y bueno pues dos meses después que esta es la verdadera historia de cómo empecé en Youtube la auténtica dos meses después volví a hablar con los chicos estos que tienen el curso y les dije ya he grabado un vídeo o sea, fue sin comentar ni nada directamente me puse a jugar una noche jugando al LOL por decir voy a enseñarse a los amigos y bueno ahí empezó todo fui subiendo LOL subí cuatro partidas creo y una pequeña pequeño avance que al final lo grabé después con el maestro G y y bueno luego empecé con el Minecraft después me fui al Smite también y actualmente estoy con el Rush Smite el Minecraft y así y toda la cosa también he conocido un montón de gente como Super Gratos Mad además lo conocí el primero además lo conocí en ERP que fue el primer servidor de Minecraft que jugué así en plan de meterle horas y bueno ahí estamos a ver vale esta va a ser la última pregunta por lo que he dicho que si no es inviable he subido el vídeo hoy pero bueno ¿qué te gustaría que te regalas en un avión o un Ferrari? pues bueno las dos cosas están muy bien pero yo prefiero un avión más que nada porque me gusta viajar y si algún día puedo el partner me lo permite me gustaría viajar un montón sobre todo el primer país que quiero visitar es Argentina no sé por qué pero me llama la atención además muchos suscriptores sois allí así que pues nada desde aquí un saludo a Milagros y a Valen que posiblemente sean mis mejores suscriptores y bueno pasamos a lo que sería enseñaros un poco lo de lo de tierra de sombras a ver por ejemplo aquí tengo las hojas a ver voy a enseñaros esta primero que fue la primera que hice que es la de protección a ver no sé si se verá muy bien o tendré que ponerla con el programa de edición o sea ya veis ahí tengo dos dibujitos hechos cómo se caractera cada cosa lo que se necesita no sé si estará viendo pero bueno más o menos es así todo los dibujos están currados se me tiré un buen rato haciéndolos y por aquí tengo también el de el molde de los meteoritos que está así y tenía muchas más hojas pero las perdí están por los armarios de mi habitación o por las carpetas que a veces me llevo al colegio y voy haciendo cosas en a ratillos o sea no en clase no no penséis mal en clase no hago esto lo hago por ejemplo antes de clase en ratillo y cosas así y yo creo que ya no tengo mucho más que enseñar os enseñaré un poco la aplicación también así en la partida especial que he hecho así en plan juegos especial cumpleaños que por cierto quitaré esta noche pero bueno podéis verlo lo subiremos en este vídeo sobre las cuatro por ahí así que bueno espero que os haya gustado darle like comentar que se agradece un montón y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!